Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de The Last of Us parte 2 Y llegamos a la parte a donde el que vio el video dijo Yo no me voy a comprar este juego Si, hasta yo lo dije, yo no me voy a comprar este juego Nada más por esa parte La muerte de Joe No le gustó a nadie Y aunque a ustedes les duela decirlo Si, la mayoría de las personas no han comprado el juego Por esa parte Realmente si esa parte lo hubieran omitido En un sentido de que él hubiera muerto Pero salvando a Abby O a Ellie junta Como algo heroico Tal vez hubiera vendido más Porque que eso cambió mucha mentalidad Y créanme Hasta la mía, y a mí me encanta este juego Pero los dejaré con el video Para que vean qué pasó Cómo pasa Cómo no me gustó Bueno, denle like Hasta luego Ah, qué susto es ¿Cómo está? Estamos bien Gracias Sí ¿Puedes hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien Al pasar la tormenta no los molestaremos más Tienes mucha suerte No tienes idea ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el que ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer ¿Ayer? Sí ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando ¿Viven cerca de aquí? Así es A unas horas por la colina Deberían acompañarnos Rebastecerse antes de partir Gracias Soy mi, por cierto Tommy Él es mi hermano Joe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Actúan como si ya nos conocieran Exactamente Y esta es la pelicita Que dañó el juego entero Suéltame Suéltame Puta madre Joel Miller ¿Qué querés? Adivina ¿Por qué no empiezas Con el discurso Que preparaste Y acabamos con esto? Hazle un torniquete Hazlo No Ignoraste Maldito ¿Está terminando el pico? ¡Esto no será rápido! ¡Jone! ¡Tommy! ¡Oh, mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? ¿Cómo bajaré hasta ahí? ¿Cómo bajaré hasta ahí? ¿Vale? 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 Ok... ¡Jone! ¿Joel? ¡Tommy! No lo he hecho, aquí no hay nada. Yo... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Aten sus manos! ¡Suéltame, mierda! ¡Terra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¡Déjalo! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo. Ahora. ¡Joel! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡No, joel meんだico! ¡Nos voy a matar! ¡No! ¿Uno, mamá? ¡No! ¡Nos voy a matar! ¡No! No lo puedo ver Eh, pues, yo veo esto, yo digo que tuvo un mar que al final ella lo dejara vivo Ay, ya hay un... ¿Eli? 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 Lo siento ¡Yessi! ¡Están aquí abajo! No, no, no ¡No!